hola soy obi juan este es el vídeo blog del 5 de noviembre del 2020 continuamos con las memorias este es el vídeo número 5 y vamos a ver otro ejemplo de circuito de aplicación en este caso el circuito de aplicación lo que va a hacer es volcar una memoria ram al pc de manera que la podemos ver en nuestro terminal serie o en nuestra aplicación lo vamos a poder ver los datos que estaban ahí en la memoria como siempre igual que el ejemplo anterior dos partes una en la que os hago una demostración del circuito y una segunda parte en la que os explico las tripas de cómo funciona el circuito vamos con la demostración primero pasamos a aquí a ice studio este es el circuito y como siempre vamos a sintetizarlo y cargarlo en nuestra fpga tenemos una memoria de 16 bytes esa memoria tiene un contenido inicial que he metido unos valores en concreto y ahora abrimos un terminal de comunicaciones serie por ejemplo el script comunicator nos conectamos y cada vez que apretamos el pulsador 1 se realiza un volcado de la memoria esos son los valores que están en las 16 posiciones de la memoria de 16 bytes si lo volvemos a dar me sale exactamente lo mismo claro porque siempre me está volcando la misma memoria tengo configurado el script comunicator de manera qué me saca sólo 16 valores con esto de aquí y luego me saca un carácter de nueva línea de esta forma pues lo puedo ver todo así más de una forma más sencilla no me va saliendo todo voy a voy a borrarlo me sale los 16 caracteres en su pestaña de hexadecimal y puedo realizar comparaciones entre unos y otros en este circuito además de realizar el volcado de la memoria para comprobar que el volcado funciona bien vamos tenemos la posibilidad de cambiar los valores de la memoria y se apretamos si apretamos el pulsador 2 lo que se hace es que se incrementa en 1 la posición 0 si volvemos a apretar se incrementa en 1 la posición 1 ahora vuelco y veis que ahora este antes valía 0 pues ahora vale 1 este vale 1 ahora vale 2 y los demás han quedado igual si le volvemos a dar ahora otra vez al botón 2 por lo que se va a incrementar es la siguiente posición de esta manera entre un volcado y otro pues puedo buscar las diferencias y simplemente esto ha funcionado bueno esto es una de las cosas que hace el circuito pero también igual que era el ejemplo anterior podemos crear nuestra propia aplicación yo os voy a enseñar aquí un ejemplo de una aplicación muy sencilla en python que recibe este volcado y simplemente lo imprime en la pantalla lo interesante es que luego pues tú te puedes hacer tu propia aplicación para visualizar datos o para hacer lo que sea vamos a hacer aquí la demostración el programa es el down download.py le damos y se queda esperando a recibir los datos del que le vengan del puerto serie y lo mismo si ahora le damos aquí pues me dice datos recibidos y me imprime aquí los valores que tenemos ahora voy a incrementar 1 2 unos cuantos para para que haya algún cambio y le volvemos a dar al pulsador y vemos como aquí ha cambiado este antes era un 8 ahora es un 9 este era un 5 este era un 4 ahora es un 5 etcétera así es como funciona vamos a el código os he dejado en la página web podéis ver también el código aquí es una aplicación en hecha en python muy sencilla le especificáis aquí el tiempo que queréis el perdón el puerto serie el nombre del dispositivo serie que queréis abrir que esto depende de vuestro sistema operativo el nombre del fichero donde queréis que se grabe porque además de recibir los datos los deja grabados en un fichero en este caso aquí ahora me ha generado un fichero que es el data.raw si lo vemos con creo que está creo que está en binario aquí eso es me genera un fichero en binario con todos los datos recibidos que lo podemos ver con el xdump aquí aquí en linux ves estos son este sería el volcado y el programa muy sencillo simplemente está en un bucle infinito constantemente esperando a recibir los datos de que vienen del del circuito de volcado terminamos cuando le damos al control c aquí se queda aquí lee los bytes que por defecto tenemos hecho un volcado de 16 bytes lee los bytes y los imprime y los guardan en el fichero echarle un vistacillo al código tranquilamente para para que podáis ver cómo funciona vamos a ver cómo está implementado el circuito igual que el otro esto es un ejemplo de memorias por lo tanto el circuito la principal aparte el componente principal de este circuito es mi memoria de 16 bytes que lo podemos hacer de otro tamaño pero bueno para para este ejemplo así para que sea fácil pues lo hemos hecho de 16 bytes con un bus de direcciones de 4 bits aquí tenemos la memoria a esta memoria le van a entrar los datos esto es cuando modificamos cuando queremos que se incremente el dato pues va a venir por aquí esta es la señal de escritura a la memoria vamos a poder acceder de dos formas distintas una va a ser para realizar el volcado y la otra va a ser para cuando realizamos la escritura porque hemos apretado el pulsador para modificar el registro actual igual que antes utilizaremos un multiplexor en este circuito nada más arrancar no hace nada tenemos una máquina que es la máquina 1 que es la que realiza el volcado esta máquina inicialmente está apagada y cuando está apagada pues la señal dump on está a 1 igual que en el ejemplo del vídeo pasado y según el estado de esta máquina si estamos en modo volcado o no pues vamos a direccionar la memoria o bien con la dirección que viene de la máquina 1 adres 1 o con la dirección que viene de adres 0 que viene de otro circuito y lo mismo aquí con los datos que salen según qué máquina es la que esté activada según qué circuito estemos usando pues lo vamos a enviar hacia el sumador para incrementarlo en 1 o lo vamos a enviar por aquí para mandarlo por el puerto serie y que llegue al pc entonces estando en el estado normal después de haber hecho un reset el circuito no hace nada cuando pulsamos el pulsador 1 se genera aquí un tic arranca esta máquina esta es una máquina de contar de 4 bits que cuenta desde 0 hasta 15 cada vez que cuenta saca por aquí el número actual y saca por aquí la orden es decir ha venido una cuenta nueva además ya sabemos que durante toda la cuenta desde que cuenta de 0 a 15 esta señal va a estar activada y cuando la máquina está apagada pues esta señal está apagada entonces apretamos el botón empieza aquí por aquí llega a la dirección 0 por adres 1 y por aquí sale el tic de transmisión vamos a ir analizando por partes entonces aquí hemos metido una dirección esta dirección viene por aquí como la señal de tampon está a 1 porque la máquina de volcado está activada estamos en modo de volcado entonces se selecciona esta señal que llega por aquí y entra en la memoria de forma que se lee el byte ese byte sale por aquí y se saca por los leds para visualizarlo y además sale por este de multiplexor esto es una rata pone mux 2 1 pero esto es un de multiplexor de 1 a 2 este dato llega por aquí como está la máquina activada pues sale por la salida 1 aquí la de volcar y ésta es la que viene aquí al transmisor serie y el transmisor serie transmite cuando le enviamos el tic de transmisión que es este de aquí que es este de aquí que me viene de la máquina la máquina genera a la vez la dirección de acceso y el tic de transmisión como es una memoria síncrona que la lectura tarda un ciclo de reloj pues esto lo colocamos aquí y hasta que no ha pasado un ciclo de reloj no tenemos el dato disponible aquí en el puerto serie con lo cual el tic de transmisión lo pasamos por un b estable de para retrasarlo un ciclo de reloj de manera que llegue aquí a la vez junto con el dato que viene de la memoria y por tanto ya se envía por el puerto serie y me llega al pc esta es una operación lenta comparado con con los 12 megahercios a lo que funciona todo esto esto va muy rápido estos son ciclos muy rápidos sin embargo la transmisión serie es muy lenta pues aquí se queda esperando y cuando ha terminado de enviar el el byte se activa la señal de don sale por aquí un tic sale por next que lo tenemos conectado aquí para que la máquina se incremente y apunte a la siguiente dirección habíamos empezado por la dirección 0 pues ahora contiene la dirección 1 y se repite el ciclo sale por aquí la dirección 1 que llega a la memoria la memoria devuelve el dato el dato llega por aquí a la vez que se ha generado la dirección 1 se ha generado el tic de transmisión aquí se espera un ciclo para tener disponible el dato y se vuelve a enviar el dato otra vez llegamos aquí se repite el ciclo etcétera etcétera así hasta llegar al número 15 cuando es el número 15 y llega un next pues esta máquina ya se para termina con lo cual esta señal se pone a 0 y a partir de entonces ya la memoria queda direccionada con la dirección que viene de 0 y vamos a ver ahora esta parte esta es la parte que me permite incrementar que solo se va a incrementar cuando apretamos el pulsador 2 entonces al apretar el pulsador 2 lo que queremos es que la dirección actual se incremente esa dirección actual la sacamos de un contador este es un contador de 4 bits que inicialmente vale 0 entonces inicialmente por address 0 tenemos un 0 como no está la máquina de volcado activa pues ese 0 llega aquí y lo que tenemos es que estamos direccionando aquí por la dirección 0 esto sale por aquí sale por los leds llega por aquí y a través del de multiplexor esta vez llega por aquí lo que hay la posición 0 llega por aquí se le incrementa en 1 y sale por de in que se queda esperando aquí a la entrada de manera que aquí en la memoria tenemos por aquí la dirección cuando no estamos volcando aquí tenemos la dirección dada por el contador de address 0 este de aquí aquí tenemos el dato de la posición actual incrementado en 1 pero todavía no se ha grabado está aquí como esperando y tenemos la señal de write que está a 0 al apretar el pulsador la señal de write se pone a 1 con lo cual lo que hay en la dirección actual que es la 0 se va a incrementar en 1 es decir este dato se va a grabar se graba y además se incrementa el contador entonces se graba en la posición 0 se incrementa el contador esto apunta ahora a la dirección 1 sale el valor de la dirección 1 que viene por aquí se incrementa en 1 se queda aquí esperando y la siguiente vez que volvamos a apretar el pulsador pues en la dirección 1 se va a grabar lo que había la dirección 1 incrementado en cualquier momento si volvemos a apretar el de volcado se conmuta este multiplexor y ya da igual lo que venga por esta dirección lo que se toma es la dirección que viene aquí de la máquina de volcado y se realiza el volcado ¿veis? así de fácil es el funcionamiento de este circuito que es lo mismo tenemos dos circuitos que están funcionando en paralelo en este caso están parados porque hasta que no apretamos el pulsador no hacen nada pero están funcionando digamos que en paralelo y aquí en la memoria pues en función del estado de estos circuitos seleccionamos uno seleccionamos otro estos circuitos de volcado al PC pues este es un ejemplo muy tonto pero nos sirven para capturar datos entonces en la aplicación que tenemos nosotros en Python la estamos simplemente mostrando la consola los datos pero podríamos tener por ejemplo un programa que nos dibujase pues una gráfica de los datos o volcar en vez de 16 volcar un K o lo que sea de hecho así es como funciona el plugin de Ice Rock de Ice Studio que ya sacaré tutoriales un poquito más adelante funciona así lo que pasa que este programa que recibe los datos el programa que está en el PC está hecho en Javascript y se ejecuta desde Ice Studio pero en este ejemplo tan sencillo pues es un programa en Python que lo hemos ejecutado desde la consola pero se abren las posibilidades de que podéis utilizarlo vosotros para lo que queráis esto es todo desde BiJuan Academy que las FPGAs libres os acompañen que la pena que la protección que la protección